El encuentro de Ubero nos dio categoría de tropa experimentada, afirmaría Raúl sobre aquel combate en la costa sur del oriente de Cuba. Comienza en la madrugada, fueron varias horas de duro enfrentamiento contra una guarnición de más de 60 hombres. El propio Fidel inicia el combate con un disparo de su fusil de mirilla telescópica, inutiliza la radio e impide al enemigo solicitar refuerzos. Almeida resultó herido de gravedad y logró sobrevivir de manera milagrosa al chocar una bala con una cuchara que llevaba en el bolsillo de su camisa. Para esa fecha los rebeldes en la Sierra Maestra son una certeza para todos. Un documental cinematográfico de CBS ha puesto fin a las largas semanas de dudas y rumores. Sin embargo, las fuerzas batistianas intentan sembrar la idea de una guerra civil innecesaria, liderada por el joven Castro en las montañas. Intentan ocultar los asesinatos y persecuciones, sobre todo en Santiago de Cuba, que vive con mayor intensidad que el resto de la isla los momentos de ansiedad e inquietud. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que por lo menos en las condiciones de nuestro país no había otro camino. Pasado unos días del enfrentamiento en una carta a Fran País, Fidel refiere que sin tanto derroche de valor no hubiese sido posible la victoria. La Sierra hubo que obligarlo prácticamente a que no estuviera en los combates. A Julito Díaz, cuando en el combate de Lubero, lo matan muy cerca de donde está. El enfrentamiento marcaba, según el Che, la mayoría de edad del ejército rebelde. El grupo de guerrilleros nómadas, que había desembarcado unos meses antes, tenía propósitos superiores. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos. En su residencia de Colombia, Batista despacha con los altos jefes militares. Han perdido 14 hombres. Solo unos pocos soldados pudieron escapar. No puede ignorar lo sucedido y arremete contra las montañas sin piedad. Las instituciones cívicas, la iglesia y las madres temen por los bombardeos y reclaman a Batista. El ataque a cuartel de Ubero detonó la moral de la joven guerrilla. Vendrían días de dura prueba, pero ahora vencer era una certeza. Dairon Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión.